Sabes enamorarme, te has vuelto una manía Es que me vuelves loco, cada vez que me miras Y ahora que te tengo, ya no quiero soltarte Estoy seguro que no quiero a nadie más Sabes enamorarme, cuando bailas conmigo Te peleas poco a poco, y te digo al oído Que ahora que te tengo, ya no quiero soltarte Estoy seguro que no quiero a nadie más Seré yo, quien estará a tu lado cada amanecer Quien te muerde a los labios hasta enloquecer Yo siempre seré